mil mensajes hoy estamos con el número 174 y este número 174 nos habla de una realidad cotidiana de una realidad que además muchísima gente utiliza como un instrumento de poder pero lo utiliza poniéndose por debajo y algunas veces cuando existe esta palabra y este concepto y esta unión de palabras y de conceptos en realidad nos mueven a la reflexión nos pueden llegar a conmover y este mensaje no es más ni es menos que el de los amores sacrificados y esto nos lleva entonces a reflexionar un poco sobre lo que es el sacrificio y realmente existe la existencia de los sacrificios poder ponderarlas si existe realmente el amor sacrificado o el sacrificio junto con la palabra amor va a generar una realidad que hace que ese sacrificio no sea tal sacrificio y que por el contrario sea tan solo una inversión una decisión que tuvo el ser que ama para beneficiar al amado a la amada al ser que ama y entonces aquí dejaría sin argumento a lo que es el sacrificio tan corriente tan común que se da desde la familia en donde encontramos la presencia de madres o padres que se dicen sacrificados o que se evalúan como sacrificados hasta cualquier relación es decir el sacrificio de un amigo el sacrificio de un aliado el sacrificio de un hermano de la fraternidad que llega a ser tan importante cuando uno revisa la condición humana tanto históricamente como en el presente esto nos lleva a plantear que los sacrificios es una realidad dinámica es una realidad en la que partimos de que un ser humano individual o un colectivo un grupo llega y pone de antemano el beneficio que puede recibir la otra parte por sobre el que él puede recibir él inclusive de todo lo que tiene que perder para que el otro la otra parte gane y que generalmente se dan como procesos de amor esto con todo lo que planteamos al comienzo nos lleva a reflexionar si en verdad y esta es una pregunta que yo no creo que tengo respuesta yo creo que la busquen ustedes y que cada quien tenga su respuesta su visión o su sin respuesta nutritiva creo que es lo que debemos preguntarnos cuando existe amor existe la posibilidad de sacrificarse o es un hecho en el cual vuelvo a repetir el ser que ama hace una jerarquía y considera que para beneficiar o para que no dañen en un punto de vista al ser que ama entonces prefiere no ganar o inclusive perder y perder cosas tan importantes que van desde cualquier posesión importante hasta la propia vida para que al ser amado le vaya bien le vaya bien en el sentido de no ser no ser víctima de algo o no o no carecer de algo esto de los amores sacrificados entonces nos lleva a la presencia de muchas muchas situaciones todas ellas muy humanas en las cuales la dinámica realmente es una dinámica muy sencilla y que es la que ya hemos dicho en la vida de usted y yo creo que esta es la pregunta y es una pregunta puede ser dolorosa para mucha gente hay dos posiciones en la vida de usted usted ha valorado cuántas personas se han sacrificado con la opinión que tenga el sacrificio o de verlo como negociación para que usted saliera adelante o para que usted tuviera el bienestar que tiene o para que usted no sufriera de determinados elementos y dinámicas se ha preguntado porque muchas veces podemos ser realmente muy egoístas y hay inclusive lo hacemos en forma inconsciente porque no nos damos cuenta de los sacrificios o de las negociaciones que hizo la otra parte para realmente que para hacer que nos fuese bien cuando nosotros revisamos la realidad impresionante en la humanidad y lo podemos decir con con mucha certeza de todos los sacrificios o negociaciones que muchas madres hacen para elevar a sus hijos de condición para elevarlos realmente para que no sufran unas determinadas realidades uno realmente se queda sin habla porque esas negociaciones uno lo primero que se pregunta yo haría eso yo hubiese hecho eso o no lo hubiese hecho y ahí lo comenzamos realmente a valorar la segunda pregunta es también muy importante usted ha hecho sacrificios de este tipo usted ha hecho sacrificios o negociaciones de este tipo de amor de usted hacer determinadas cosas para que la gente amada generalmente hijos padres hermanos o inclusive amigos o relacionados no tuviesen las consecuencias negativas y no las sufrieran eso es una pregunta que también hay que contestarse porque o porque podemos encontrar que nunca nos sacrificamos por nadie o podemos encontrar que gran parte de nuestro peso está en que muchas veces hacemos sacrificios o negociaciones inadecuadas ¿por qué? porque en el fondo la gente no lo valora o porque en el fondo la gente piensa con un comportamiento repetitivo que ese es el deber que tiene uno esto es un tema realmente muy impresionante muy importante en la vida privada en la vida íntima de cada uno de nosotros si usted encuentra a personas que se han sacrificado o negociado para su bienestar viene la gratitud y si usted realmente se ha sacrificado o ha negociado por los demás además de no sentirse insatisfecho pregúntese ¿he hecho de la manera adecuada? ¿lo sigo haciendo? ¿lo sigo haciendo porque quiero? ¿o porque estoy condicionado por algo que me lleva a hacerlo y no sé qué es y lo veo como una obligación? eso yo creo que son preguntas importantísimas los dejo con el cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez para que usted disfrute de esto este cuadro lo puede ver usted en el patio latinoamericano del arte en la avenida Los Mangos en la urbanización La Florida en Caracas y usted puede disfrutar de esta obra y de muchas más y preguntarse sobre los amores sacrificados ¿existen? ¿para usted? ¿no existen? son simples negociaciones hechas por amor porque el amor lo permite y la segunda ¿quiénes se han sacrificado o negociado por su bienestar? y darle el más profundo agradecimiento o lo contrario ¿soy yo uno que se sacrifica en nombre del amor? yo creo que estas preguntas y estas respuestas son básicas para su propio crecimiento personal y el crecimiento de la gente que los rodea este ha sido el número 174 de los mil mensajes será hasta la próxima